El pensamiento y el debate se articulan para visibilizar mejor las creaciones culturales. Reflexiones enriquecedoras realizan intelectuales y artistas en Camagüey durante la Asamblea de la Unidad en la provincia. Momento para expresar inquietudes, entorno, evaluaciones en el sector, el pago a profesores en centros de la enseñanza superior, la atención a la enseñanza artística, la defensa de la música tradicional y popular, el patrimonio, las jerarquías culturales, los proyectos comunitarios y la programación en cada uno de los escenarios. En el encuentro participaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, el ministro de Cultura Alpidio Alonso y la presidenta de la organización en el país, Marta Bonet, quienes reconocieron el talento de la vanguardia artística camagüeyana y sus aportes a la sociedad. En otro momento estimularon a Sergio Morales, quien se desempeñó frente al Comité Provincial de la Unidad durante más de 10 años. Eligieron a los delegados al X Congreso y el nuevo ejecutivo que preside el investigador y crítico Armando Pérez Padrón. La Asamblea de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio agramontino dejó al descubierto deficiencias y aciertos. Tuvo como prioridad defender lo realmente valioso en defensa de la identidad y la cultura. En Camagüey, Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias.